Y entre otras informaciones, cuatro concejales de la Comisión Primera del Consejo de Arauca fueron los que hundieron el proyecto del superávit presentado por la Administración Municipal. Liliana Sánchez, ponente del proyecto, lo presentó a tiempo a la comisión. Los concejales de Arauca y que integran la Comisión Primera fueron los culpables que el proyecto del superávit no pasara a plenaria. La concejala ponente tenía la ponencia lista para presentarla en plenaria, pero ellos la hundieron en comisión. Yo tuve la ponencia y los días convocados fueron seis días, del cual hice una buena ponencia, una buena defensa, y la ponencia de parte de la ponente fue positiva. La ponencia para este proyecto obviamente fue positiva. Que no se logró que pasara con la mayoría de los votos, que somos cinco de la Comisión Primera, solo obtuvo mi voto como ponente de ese proyecto, del cual no podía decir no un proyecto tan importante, un proyecto que va en beneficio de la comunidad, un proyecto que tiene un factor tan importante y tantos recursos que van en beneficio, sobre todo al sector rural. Yo no podía decir que no. Hay cinco mil millones de pesos, o había cinco mil millones de pesos en ese proyecto que va para la continuidad de la pavimentación del corregimiento Caracol. Y yo como concejal del corregimiento Caracol, es imposible que yo le dijera que no un proyecto tan importante como este. Según Liliana Sánchez, ponente del proyecto, los demás compañeros de la Comisión Primera hundieron este proyecto del superávit. Lo que manifiesta a mis compañeros de la Comisión Primera es que por los tiempos, porque fueron seis días y que no se les alcanzaba a dar estudio a un proyecto como este, pero en seis días yo como ponente sí tuve la capacidad de darle una buena ponencia y de hacerle una buena defensa a este proyecto de acuerdo para la modificación del presupuesto. La líder política dio los nombres de los concejales que integran la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca y que hundieron este proyecto. Somos el concejal Santiago Díaz, el concejal Andrés Carvajal, el concejal Dani Linares, el concejal Oscar Corce Perosa y yo. Somos los cinco que integramos la Comisión Primera. Y obviamente no pasó porque solo obtuvo mi voto como ponente de este proyecto. La Administración Municipal lo presentará nuevamente en las sesiones ordinarias, pero la idea era aprobarlo en las sesiones extraordinarias. En plenaria, bueno, lo presentarán ahorita nuevamente en plenaria. La idea era para agilizar los proyectos que vienen en curso, los proyectos que están para ejecutar y para avanzar los tiempos porque también tenemos en cuenta que se avecina el invierno, ya están cayendo los primeros aguaceros y la idea era esa, la idea era avanzar con esos proyectos. Con los votos negativos por parte de los concejales, lo que están haciendo es que el municipio de Arauca no avance en sus ejecuciones. Realmente sí, Carlos, por una parte los recursos están estancando, los recursos no le estamos dando como fluidez a estos proyectos y a la Administración para que continúe. Si bien es cierto, este periodo ya termina, lo que queda desde este resto de año y tenemos que también tener en cuenta que viene la ley de garantía, ¿cierto? Entonces, es por eso el afán de la Administración y también el afán como concejal de que yo no puedo en ese momento ponerme a, si bien es cierto, si un proyecto es viable, darle un voto negativo o no darle la oportunidad a un proyecto que salga avante y que vaya en beneficio de la comunidad. La concejal Liliana Sánchez, ponente del proyecto, aseguró que ella sí estudió durante el tiempo reglamentario este proyecto. ¡Gracias!